Esto se puso serio. ¿Cómo interpretar lo que acaba de decir Rusia? Estados Unidos, ustedes están metidos en el conflicto. Así de claro, así de directo. Ese ha sido el mensaje de Dmitry Peskov, portavoz presidencial. Una advertencia que entendemos es compartido también por Vladimir Putin. Que Estados Unidos haya revelado de manera escueta el envío de misiles Atakams a Ucrania fue la gota que derramó el vaso. Esto sin contar la aprobación de una millonada para reforzar a Kiev en la guerra. ¿Pero qué es lo que esconden estas declaraciones del Kremlin? ¿Es acaso Washington su próximo objetivo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Estados Unidos, ustedes ya están metidos en la guerra hasta el cuello. La sentencia, implacable y cargada de tensiones, resonaba en la atmósfera política global. Era la voz del Kremlin dirigida directamente hacia Washington, articulando un desafío que rebasaba las meras formalidades diplomáticas. En las últimas horas, desde la majestuosidad de los salones y con la frialdad de la estrategia palpable en el aire, Rusia lanzó una advertencia severa. El envío de misiles Atakams a Ucrania por parte de la administración de Joe Biden no cambiaría el curso determinado por Moscú en el terreno bélico. Peor aún, embarraría a Washington más que nunca de conflicto. El portavoz presidencial Demetri Peskov se presentó ante los medios con una serenidad calculada. Su voz, un eco firme de las resoluciones tomadas en las más altas esferas de poder. «Lograremos lo que queremos», declaró sin rastro de duda o vacilación. Su mensaje era un reflejo de la tenacidad con la que Rusia enfrentaba el conflicto ucraniano. «Esto solo creará más problemas para la propia Ucrania», continuó Peskov. Sus palabras no solo buscaban subrayar la futilidad de la intervención estadounidense, sino que también acusaban directamente a Washington de estar directamente involucrado en el conflicto. Según él, Estados Unidos no solo había cruzado una línea de suministrar armamento de largo alcance, sino que había sumergido sus manos profundamente en el fango del enfrentamiento bélico, alimentando la escalada y la intensidad del mismo. A estas alturas, ya no importaba que el propio Pat Ryder, vocero del Pentágono, aclarase que bajo ninguna circunstancia, Estados Unidos se enviaría a tropas a Ucrania. Para Rusia esto ya no tenía importancia. Washington ya estaba en el conflicto. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, había revelado el día anterior que Biden había autorizado en secreto el envío de los misiles Atkams a Ucrania, tras meses de peticiones insistentes por parte de Kiev. La decisión aparentemente tomada en marzo fue una respuesta a la evidencia de que Rusia había recorrido a misiles de largo alcance suministrados por otros países, como Corea del Norte y la intensificación de los ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania. Sullivan se había mostrado reservado al especificar la cantidad exacta de misiles enviados, pero aseguró que más armamento estaba en camino, especialmente ahora que el Congreso había aprobado un paquete de ayuda exterior que incluía 61 mil millones de dólares en asistencia militar para Kiev. Esta decisión marcaba un nuevo capítulo en la implicación estadounidense, uno que no solo amplificaba su papel en el conflicto, sino que también redefinía el alcance de su intervención. Desde luego, otros protagonistas del gobierno de Vladimir Putin han puesto a temblar a la Casa Blanca. En un tono que mezclaba la crítica con la acusación, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu también se expresó con dureza durante una reunión de ministros en defensa de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Estados Unidos fue el primero en crear y prolongar deliberadamente el conflicto en Ucrania. Según él, Washington no solo había exacerbado la situación, sino que también ejercía una presión sin precedentes sobre sus aliados y socios, relegándolos a un papel de ejecutores obedientes en una estrategia más amplia y manipuladora. Así, mientras las declaraciones desde Rusia se endurecían y los misiles estadounidenses encontraban su camino hacia el frente de batalla ucraniano, el escenario global se tensaba aún más. Cuando Rusia asegura que Estados Unidos está metido en el conflicto, ¿esto lleva a un escenario con la potencia del norte como objetivo? La guerra en Ucrania, lejos de acercarse a un desenlace, parecía adentrarse en una fase más compleja y peligrosa, donde las advertencias de Kremlin y las acciones de Washington delineaban un curso de confrontación que podía alterar de manera significativa el equilibrio de poder internacional. La sombra de una escalada mayor se cernía ominosa, con cada movimiento en este ajedrez geopolítico aportando a un futuro incierto y turbulento. A medida que la sombra del conflicto se extendía sobre Ucrania, los misiles Atkins se convirtieron en protagonistas de una narrativa de poder y confrontación. Estas armas, notorias por su capacidad de alcanzar objetivos hasta de 300 kilómetros de distancia, eran vistos no solo como un medio de equilibrio, la balanza bélica, sino también como un símbolo del respaldo inquebrantable de Estados Unidos a Ucrania. Sin embargo, el Kremlin, con su peculiar mezcla de desdén estratégico y calculada indiferencia, parecía subestimar el impacto real de estas armas en el conflicto. Desde la perspectiva rusa, los Atkins, aunque potentes, no eran suficientes para alterar el curso del conflicto de manera significativa. Este menosprecio se arraigaba en una evaluación tanto de las capacidades técnicas del armamento como de las condiciones del terreno y la logística de la guerra. Para Moscú, los misiles, a pesar de su impresionante alcance y su capacidad para golpear con precisión, enfrentaban limitaciones tácticas y estratégicas que mitigaban su efectividad. Seamos objetivos. Los Atkins son capaces de lanzar un único misil desde plataformas móviles, lo que les permite atacar objetivos específicos y estratégicamente valiosos desde una distancia segura. Esta capacidad los convierte en herramientas ideales para desafiar la logística y las líneas de suministro enemigas, intentando infligir daño material y psicológico al adversario. Además, la precisión de estos misiles significa que pueden ser utilizados para golpear objetivos de alto valor, con un menor riesgo de daño colateral. Una ventaja táctica de un teatro de guerra densamente poblado y complejo. Sin embargo, Rusia percibía estas bondades con un escepticismo estratégico. En su análisis, las defensas antiaéreas rusas, ampliamente desplegadas y altamente efectivas, podrían interceptar estos misiles antes de que alcanzaran sus objetivos. Rusia había invertido enormemente en sistemas de defensa como el S-400, capaces de detectar y destruir misiles a cientos de kilómetros de distancia. La confianza en estas defensas era tal que los mantos militares rusos consideraban que la introducción de los ATKAMS en el arsenal ucraniano no inclinaría la balanza de manera dramática. Además, los ATKAMS, aunque avanzados, son también recursos limitados y costosos, lo que restringe el número que se puede desplegar sin repercusiones económicas significativas. Cada lanzamiento consume recursos valiosos y su efectividad se ve comprometida si no se utilizan en coordinación con una inteligencia precisa y operaciones conjuntas que maximicen su impacto estratégico. El Kremlin, por lo tanto, veía en el despliegue de los ATKAMS una medida más desesperada que decisiva. Una demostración de apoyo que se alteraría a algunos cálculos tácticos en el terreno, pero que, en última instancia, no evitaría que Rusia alcanzara sus objetivos estratégicos. Para Moscú, la guerra no se ganaba solo con armas avanzadas, sino con la capacidad de soportar el desgaste, manipular el panorama geopolítico y explotar las debilidades enemigas a largo plazo. Así, en esta compleja danza de poder, los ATKAMS representaban un nuevo capítulo en el conflicto, pero no necesariamente un giro decisivo en su desarrollo. La guerra en Ucrania, enredada en las sombras de la estrategia y la diplomacia, seguía siendo un ajedrez en el que cada pieza, cada movimiento, tenía múltiples significados y consecuencias, tejidos, intricadamente, en el tapiz de un conflicto que desafiaba soluciones simples o rápidas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande